Tembladeral de guitarras ¿Quién lo podrá detener? Es que ese potro anda suelto Bramando en la noche hasta enloquecer Porque una zapata en celo Blanqueando el pañuelo del amanecer Yo sé que siempre han querido Su rumbo fijo torcer Su canto vive en el pueblo No hay piel ni decreto que lo hagan volver Su canto vive en el pueblo Por alto verde la noche a golpes lo vio crecer Enamorado en la copla Rastreando una estrella en el espinel El canto de pobre río se fue haciendo Tocar en ese vino con él Con sus canoitas tristes Un día habrá de volver Para inundar las guitarras Con su canto simple Allá en San Javier Allá en San Javier Amanecer 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 Amanecer